Pobrecita mi papá, buenas, niña Tonita va a querer tomate, a los 50 de la libra Tengo tomate, ¿tienes un tomate? Sí, tengo tomate, ahí viene la nueva ayer Ah, fue la nueva ayer Buenos días, niña Tonita, ¿cómo está? Ay, pobrecito, pobrecito ¿Y a cómo lo compró usted? ¿A cómo lo compró usted? A 13 de la nueva Ah, y hasta la nueva Ah, sí Doña Tonita, usted no es la que vivía allá por el cántaro Ah, usted por el cántaro, no tiene aquella casita Ah, sí, de que tiene, también ahí está el no Este cuento todavía ahí para Todavía está la casa allá para Ah, ¿ustedes no pasaron a tomar agua cuando era un patojito ahí en su casa conmigo para la escuela? Sí, esa Ah, para yo, ¿aquí usted fue? Sí, allá, allá hice la casa general, dice ella Ah, pero como vine al lado que una vez se retompó la casa toda Ajá Entonces se asustó, pero es que buscó la estresita No es que allá vas a hacer esta casa y sumas para arriba Ajá Cuando noeme tu pas tu pas, me jalé, me jalé, todo, rasco Ay, Dios ¡Ah! Le hagan bien que lo graham, yo no undergradamos, Brandes estamos enfrente delào Ajá Con de donde salimos, eso de ahí salió el maíz Hacemos los cóndidos Beren, bamam, ¿er!!! 귀enná, se jóen entre el águ charm Ah, sí Eh, con eso esa se usamos Ya no, ya no quiero ir ¡Ah! Ah, por eso se vienen para acá Ya se vienen para acá Ah, con razón youé Con de allá, uno se vueló como de allá Hay algunas notas que las gallinas Sielenкие cosas ¿Y aquí no? Aquí no, aquí está cerrado todo. Ahí está con cola ese. Se aburre sin el mar porque se salgo. Sí, porque yo me acuerdo que cuando era niño pasaban a tomar agua con Doña Tona. Hay muchas Doña Tona que pasaban a tomar agua. Se perdió, dice Doña Tona. Y el pozo ya desapareció todo, ya no hay nada. ¿Ustedes se acuerdan de nosotros? Ya no acuerdan. ¿No se acuerdan? No. Los hijos de Rodolfo. No, de mí ya no se acuerdan tampoco yo porque ya no, ya no se acuerdan. Ya hace rato, yo estaba puro buidito estaba yo. Sí. ¿Quién es? Sí, hijo de Rodolfo, Romario. Ajá, huracán. Ah, la que tiene la caja allí. Ajá. Él es Romario. Mira pues. Le parece que ya estamos grandes. Yo me acuerdo de usted porque como yo pasaba a tomar agua ahí. Esa es Doña Tona. Esa es Doña Tona. No tiene chiquilla. Jajaja. Vaya. Vaya, vá pues. A seguir pendiendo. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, viva. Buenos días de la cosa. Doña Tonita. Ah, Doña Tonita. Hasta aquí está puñada. Yo pensé que no iba a ir. Es que Gerardo vino después. Este fue a los Estados Unidos. Aquí su casa. Ajá. Y se trajo Doña Tonita. Ponte la mamá de ayuda. Ah, aquí también. ¿Quién vive aquí? Ok, amigos sin pollos. Aquí tenemos esta hermosa mañana. Yo me equivoqué hace un rato. Porque siempre me equivoco. Y tenemos errores. Así que por favor. Ya usted sabe. Las muchachas aquí siempre vendiendo sus tomatitos. Entonces, Jacqueline ya se acostumbraba. La chiquilla, la chiquilla perdió lo que es el miedo. Porque realmente ir con un canasto así y toda la cosa pues. ¡Ah! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Papá! ¡Papá ya está! ¡Papá! ¿Dónde está? De la chón. ¿Dónde está la chón? Hasta allá. En aquella calle para allá. Es la hija de él. ¿La hija de ella? Ajá. ¿Tiene hija de ella? Sí. ¿Qué piensas que hija de ella es? No. Ya está ni hija sin hija. Jacqueline, por lo mínimo. ¿Cuántas liras te faltan más ahí? Unas quince. Unas quince. ¿Unas quince? Yo no sé quién sabe. No. ¿Ah? Como diez. ¿Cuántas? ¡Mirá! 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 Lo vamos a ver aquí de lejos. ¡Mirá! 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 La hija de ella no le atina. Ella se mete donde sea a vender. Así que ella es una mujer bien sociable. Y no le importa dónde. Dónde. Ella le va porque le va todo. Mucha sinceramente perder el miedo, perder ese nerviosismo no es fácil. Así que ustedes lo saben y cada quien lo sabe. Aquella persona que es vendedor, que es emprendedor, lo sabe porque ellos saben todo lo que cuesta y el tiempo que se lleva para poder perder el nervio. Y para hacer todo esto. ¡Ay! ¡La Ruth! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué vas a pasar donde la Ruth? ¿Qué Ruth? ¿Aquí? ¡Ay! 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 Yo conozco a ver esa. No está acá. ¡Buenas! 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 Para todas aquellas personas que son vendedores saben cómo se comienza. Cuando se comienza. Cuando se comienza de niño no hay problema. La cosa es que cuando uno se quiere adaptar cuando uno ya es grande. Entonces eso es lo que cuesta más. Si pueden darse cuenta muchachos aquí en nuestra aldea. Pues. Hay muchas personas de bajos recursos va. Entonces no creen que todos están bien como se tiene que. Se tiene que ser. Por Dios. Así que amigos. Este. Ustedes pueden darse cuenta. Vamos a acercarnos por allá. Y. Vamos a ver que tenemos por aquí ahorita en este momento. ¿A cómo tiene la libra? Que necesita 5. Mira. ¿Ah? Mira como. Yo lo veo coleando muchachos. ¿Qué tal doña? Ruth. Ahí. Con todo la veo yo. ¡Ah! ¡Ripe! ¿Qué le gana? Bien. Bien. Soy la que no sale todo. La que no mira. Es que la chiqui mira así. De lado. Se cae. Es que la chiqui ya no sale ya. Ya no sale. Pero ahorita andamos volviendo. Gracias. ¡Muy bien! ¿A dónde? Ah. Salga. ¡Ay! 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 Así que muchachos. Pin Pollo. Ya ustedes saben. Los recorridos que estamos haciendo con estas patojas. Jacqueline. Mira pues. Este. Hasta aquí voy a dejar este video ya. Así que ya. Ya te seguí un ratito. Como. Así que. O sea. Pues la gente ya se dio cuenta como se gana la vida de ustedes. Aunque el que tiene. Yo imagino que la Jacqueline perdió más el mío que la chiqui. Así que la chiqui también. Ella ya se está adaptando a lo que es esta vida de vendedor. Es lo mejor que puede haber. Ajá. Porque ustedes saben que. Donde quiera. La gente está creyendo que chuchito andaba vendiendo. Lo que pasa es que. Desayuna. Ajá. Creen que chuchito. Mira pues. De esta manera. Uno no tiene vergüenza. Ajá. Pierde el nervio. Y uno mira. Aunque sea. Lo que sea. Uno va a ir a vender. Porque acuérdate que aquí está cuchín y mango. Si hay se vende. Pero si tienes vergüenza. Y teniendo la planta ahí. Te vas a morir de hambre. Sí o no. Y teniendo como sacarle provecho. Ahí está. Entonces. Si tienen algo. O algo que se de. Entonces. Saquen el provecho. Pueden venderlo. Pueden venderlo. Si o no. Ya creen. Que consejo les va a quedar gente. Bueno. Que no tengan. Si tienen algo. Como salir a vender. Ya sea. Fruta. Verdura. Que es esto. O si pueden comprar algo. Para revenderlo. Porque nosotros revendiendo. Andamos. Ajá. Entonces. La verdad. Que les damos. Y los instas. Que le echen ganas a la vida. Porque. Toda cosa. Que uno pueda hacer. Tenga sus ganas. Y ánimos. Pues le va a salir bien. Aunque sea poquita la ganancia. Pero les va a dar. Y vos chiqui. Que nos decías acerca de esto. Ya que vos también. Estás perdiendo. Lo que es el miedo. El nervio. Y todo eso. La venta de esto. Pues también. Que este. Así. Que le echen ganas. Así. Si tienen alguno. Así tomate. Aunque sea mango. Lo pueden hacer en conserva. Y a vender. Aquí todo lo compran. Aquí todo se vende. Será. Aunque sobra. Tal siquiera uno sacara. Lo que gasto. Y la ganancia. Es comerse lo que sobra. Entonces voy a venderle mi riñón. Se lo compro también. Hay gente sin riñón. Que necesitan. Que ganamos la vida aquí. Vendiendo combate. Vale muy caro. Bueno. Muchachos. Hasta aquí los dejo. Así que pueden seguir. Y yo me voy a ir. Adiós. Ok. Nos vemos. Así que amigos y amigas. Yo me retiro. Se puede entrar uno por aquí. Ajá. Ajá. Sí. Por aquí. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos por allá wey. Vamos. Vamos por acá. Bueno. Es el último video que voy a sacar. Así como se van ellas en todo el camino. Porque yo tengo. Este. Mi motocicleta hasta el otro lado. Así que. A ley. Tengo que caminar. Porque así como las vengo siguiendo a ellas. En todo. Lo que es. Este caminito. Aquí. Perdido. Muchachos. Aquí es un buen ejercicio usted. Estoy cansado de estar caminando. Imagínate. Perdiendo todo ese miedo. Imagínate. Aquí me da miedo. Muchachos. Siento como que estoy muy solitaria. Ok. Entra aquí. Y yo me voy a ir. Nos vemos entonces muchachos. Y hasta la próxima. Feliz día ahí. Y éxito en la venta ahí. Así que. Ya lo vimos. Yo. Voy a seguir caminando. Hasta donde tengo la motocicleta. Así que. Esta es. Parte de nuestra aldea. En la forma de que. Ellos trabajan. Así que. Hasta aquí lo dejamos. Porque. La verdad que. Cuesta. A llegar hasta allá. Ay. Bueno. Amigos. Hasta aquí dejamos este video. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.